¿Qué es la Corte Penal Internacional? El sentimiento general de los argentinos, quienes, si alguna nación y algún pueblo sabe y entiende lo que son los derechos humanos, son los argentinos, porque de derechos humanos se puede hablar mucho, pero no se sabe de derechos humanos sino cuando se pierden, y el pueblo argentino ha sufrido muchísimo en esta circunstancia. La Corte Penal está llevando adelante una causa que es de orden público internacional, por lo cual así se retirasen todas las firmas de las actuaciones que han sido ya consignadas y que están en su fase ya final de testeo de la capacidad del Estado venezolano para saber si puede el Estado o no asumir por sí mismo las investigaciones. Esto no tiene ningún tipo de peso. Ellos hablan del derecho social al Estado, pero no se refieren en ninguna parte al derecho de todas las personas a tener todos los derechos. Ellos deifican fundamentalmente al Estado fuerte, al Estado arbitrario, al Estado interventor, tal y como lo acaba de describir recientemente el secretario general de Perú Libre, que es el que postula al candidato presidencial Castillo. Y esto responde básicamente a esa filosofía hay una suerte de sinismo en la izquierda marxista radical, la llamo así radical porque en definitiva no logran aprender de la historia. Hay una suerte de sinismo en cuanto al manejo y explotación del mundo de los derechos humanos que ellos entienden al margen de la democracia y al margen del Estado de Derecho. Una cosa totalmente paradójica, pero quedan al descubierto solo con este señalamiento que en Argentina se puede entender cabalmente. Durante muchísimos años, recuerdo cuando yo estaba después de la Corte Interamericana, se debatía mucho aquel tema de las leyes de punto final y obediencia debida. Esa tesis fue acogida por la presión fundamentalmente de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que señalaban que quienes habían incurrido en crímenes de lesa humanidad, sus causas no prescribían, sus juicios tenían que seguir adelante independientemente de que hubiesen sido perdonados. Una vez que se cumplen esos procesos en el cono sur de América Latina y que la izquierda y sobre todo el mundo de la narcoguerrilla comienza con sus acciones de violencia a penetrar en las estructuras políticas de nuestros estados, cambian la tesis y ahora hablan de justicia transicional. En el caso de Colombia, la justicia transicional al fin y al cabo lo que ha dejado a Colombia es en medio de la violencia. Ellos ahora consideran que, bueno, que en definitiva quienes ejercen el terrorismo, el narcotráfico, en definitiva no hay que castigarlos porque estos son simplemente consecuencias de males sociales anteriores que hay que resolver en sus inicios. Así que yo concluiría con lo siguiente, lo que ha hecho Alberto Fernández es consistente y coherente con la prédica del grupo de Puebla que viene justamente del foro de San Pablo. Ellos tienen un desprecio profundo por el mundo de los derechos humanos porque ellos creen fundamentalmente en el Estado y lo resumiría en esto. Cuando en Venezuela se aprobó la constitución de 1999, que ellos la vendían como la mejor constitución del mundo porque la mitad de sus disposiciones se refiere al tema de derechos humanos. Hay un artículo central que está en el dispositivo número tres que textualmente dice lo siguiente es deber y obligación del Estado desarrollar la personalidad humana de los venezolanos y de las venezolanas. Vale decir el venezolano y la venezolana no tiene derecho a construir un proyecto de vida por sí solo, porque eso en definitiva es una concesión, una dádiva que le da el Estado fundamentalmente a quienes acompañen al poder. Así que repito lo que ha manifestado y la acción que ha adoptado el presidente.